Crecí rodeado más o menos de lo que es el diseño. Yo creo que la suerte te la haces tú. El mundo se hizo para los audaces. No tenemos por qué quedarnos a medio camino. Yo vengo de rancho, yo soy una persona que vengo de rancho. Vengo de andar entre el estiércol de las vacas y todo. Y no por eso me quedé ordeñando. Si estamos en Estados Unidos, pues vamos a hacerle caso a nuestro maestro que ya va a nuestras casas a buscarnos. Y nos toca la puerta que es Inglés Sin Barreras. Ayudarle a que se cumplan sus sueños es nuestra razón de ser. Hable inglés sin barreras, porque si a su familia de aquí le va bien, a la de allá le irá mucho mejor. Yo no le pido a Dios que me dé, que me ponga donde hay. Que compre mi inglés sin barreras y que compre mis diseños también. Estamos aquí, ¿no? Hay que darle duro.